El propietario de este aveo es Adrián Ya le hemos hecho varios videos a su sistema de cara audio Porque este cabrón les digo que si es un loco por el cara audio Con este ya son fácil 10 cajas acústicas Que ha probado Este es el más reciente que es una caja acústica ventilada de 4 pies cúbicos Para su par de subwoofers carbon audio De 1500 watts de potencia cada uno de ellos Y ahora lo está alimentando Antes traía un crossfire Ahora el amplificador que dedicó para este par de subwoofers Es este JL Audio De 1000 watts Aquí en el costado el Sound Magus de 4 canales Para los medios y tweeters Su restaurador de bajas frecuencias Epicenter de audio control Con medidor de voltaje Y obviamente al cambiar de caja acústica también Se modificó un poco la instalación También es un trabajo del taller audio control ¿Qué les parece? Este canijo nada más no para de modificar sus cajas acústicas Y posiblemente en poco tiempo Lo volvamos a grabar Ahora con dos subwoofers zoom down Aquí está el trabajo de las puertas con los medios y tweeters Orion Aquí está el port redondo Que le fabricaron para el par de subwoofers Que le fabricaron para el par de subwoofers Y en un poco Y en un poco Y en un poco Que le fabricaron para el par de subwoofers Y en un poco Y en un poco ¡Suscríbete al canal!